He desempeñado como instructor de natación, curso de natación, curso de hombres rana, he estado con cursos de comando, con muchos cursos he estado... Y en reconocimiento a su asistencia destacada de participación del curso básico de natación dirigido a los infantes del Cantón Puerto López, cuéntenos sobre la experiencia que se ha vivido. Bueno, yo vengo desde el Cantón Pedernales, en el Cantón Pedernales yo tenía una escuela de natación, desde ya estaba dirigiendo una escuela y por ende, por pedido del señor Ángel Pincai, me dijo que sería magnífico que yo viniera a colaborar acá y por eso vine a colaborar aquí a Puerto López, como siempre me ha caracterizado de apoyar a la juventud para que salga adelante en los deportes. ¿Y la acogida por parte de los padres de familia de estos pequeños ha sido factible? Sí, muy bien, muchas gracias. Yo he estado siempre al margen de todo lo que se nos ha presentado y hemos dictado hasta ahora, vamos dictando cuatro cursos, el año pasado dictamos dos cursos y este año hasta la actualidad vamos dictando dos cursos y están previstos dos cursos más para este mes que viene. Están previstos dos cursos más para este mes que viene y ¿a partir de qué edad se pueden inscribir las personas? A partir de siete años hasta quince años se está acogiendo para los cursos de natación. ¿Y estos cursos se tienen previsto en dónde van a ser las inscripciones y en dónde se van a realizar? Sí, estamos haciéndolo por medio de las redes sociales, por la señora Daisy Valencia, que está encargada de las inscripciones y todo lo que es administrativo. Gracias. Gracias. Gracias.